No son pocas las expresiones que nos encontramos con la palabra aire. Una de ellas es la de ir a mi aire. ¿Esto qué significa? Pues que voy a mi ritmo. Si te hablo a mi aire, te voy a hablar a mi manera, con mi propio estilo. Este estilo que tanto me caracteriza y que puede ser que no te guste, claro, pero voy a ser yo misma y voy a hacer lo que me apetezca, sin pensar qué opinen los demás. Por ejemplo, en casa normalmente se come a las dos, pero yo como cuando me apetece, porque me gusta ir a mi aire. Y vamos a ver otra expresión que también me gusta mucho. Cambiar de aire significa cambiar de ambiente, de lugar, marcharse a vivir a otra parte o también puede referirse a cambiar de trabajo. Por ejemplo, voy a dejarlo todo y me voy a ir a vivir a Argentina para aprender español. Necesito cambiar de aires. Y hay muchas más, como por ejemplo, hablar al aire, que es hablar sin fundamento, alimentarse del aire, que significa comer muy poco, o cambiar de aires, que es irse a otro lugar. ¿Conoces alguna otra?